Desarradita La rama del mesquite donde tu me esperabas Desde que tu te fuiste se comenzó a secar Sus hojas eran verdes y ya son amarillas Parece que comprende que yo estoy sin vida La rama del mesquite igual que yo se muere Amor si algún día vuelves me vas a visitar Al pateón de los enamorados Pero sobre mi turba no me vayas a llorar Mi cruz será La rama del mesquite Y así sabrás Lo mucho que te quiste La rama del mesquite y tu estaremos juntos Mas no te pongas triste Todo tiene su final La rama del mesquite y tu estaremos juntos Y cruz será Y cruz será La rama del mesquite La rama del mesquite Y así sabrás Lo mucho que te quise Lo mucho que te quise La rama del mesquite y tu estaremos juntos Mas si no te pongas triste Todo tiene su final Esa es la vida Esa es la vida Esa es la vida Esa es la vida La rama del mesquite Mi cruz será La rama del mesquite La rama del mesquite y tu estaremos juntos Mas no te pongas triste La rama del mesquite y tu estaremos juntos Todo tiene su final Todo tiene su final